Música Soy la directora de la colección Filloy desde el año 2015 por invitación del actual director de Unirío, José Di Marco A partir de ese entonces he estado trabajando en la colección Hubo un trabajo previo de Elena Berruti y había algunos títulos previos ya publicados de Filloy por ejemplo un ejemplo de Caterba, uno de Sagesse y otro más Con la convocatoria que me hace José la colección empieza a funcionar realmente como colección publicamos 10 títulos, son los 10 años de Unirío la colección tiene 10 años también de títulos de Filloy que se han ido definiendo conjuntamente con los herederos de Filloy con Daila Prado que ha sido una súper compañera de trabajo y bueno, nada, con todo el equipo de Unirío Filloy es un escritor muy codiciado y en este momento Unirío es la única editorial casi la única diríamos que se está haciendo cargo del legado de Juan Filloy que ya sabemos fue un escritor muy importante no solo para Río Cuarto sino para Córdoba y el país hasta hace un tiempo a Filloy lo publicaba también Cuenco de Plata que no es necesariamente un sello de una editorial universitaria podemos decir que Unirío es la única editorial que ha tomado a su cargo la publicación de los libros de Filloy en alguna ocasión hemos hecho coediciones con otros sellos universitarios muy recientemente con Eduvim, en particular Staffen pero bueno, la apuesta es a seguir trabajando con Filloy a seguir trabajando en la colección y a seguir posicionando a Unirío como una editorial, un sello universitario con todas las de la ley Es una colección de Unirío que surgió aproximadamente en el 2015 a poco de crearse la Unirío Editora, a los dos o tres años como una necesidad de dar de nuevo al público y a los lectores de las nuevas generaciones a leer los libros de algunos autores que son muy importantes en la cultura local que gravitaron en la ciudad de Río Cuarto aproximadamente entre la década del 40 y la década del 80 y que escribieron poesía, que escribieron ensayo que escribieron narrativa, novela y que son referencias importantes para los lectores pero bueno, estaban en camino de ser, digamos, eso una referencia de libros por ahí de difícil acceso entonces Unirío decidió lanzar esta colección que tiene entre otros autores a Susana Michelotti a Juan Floriani, a Carlos Mastrangelo a Miguel Ángel Solivellas y a Osvaldo Guevara poetas, como dije, narradores, novelistas, ensayistas creo que la colección lo que logra es generar una constelación de autores, de escritores, de escritoras que de alguna manera dan un panorama más completo y más complejo de la literatura local que siempre tiene como figura central la figura de Filloy y la cual tiene una colección específica entonces creo que entre las dos colecciones los lectores pueden encontrar un panorama muy complejo y muy nutrido de esos antecedentes de la cultura literaria contemporánea para armar un mapa realmente rico de las letras locales